La licenciada Carolina Intriago, jefe del Departamento de Nutrición del Área 6, nos señala sobre la capacitación para los dueños de bares de las unidades educativas para el año lectivo 2013-2014, que las inscripciones están abiertas ya desde el 4 de marzo hasta el 27, en la UTE número 4, que está ubicado en el mercado central. A través de este medio de comunicación, hacer una invitación a todas las personas que trabajan en bares, también que tienen servicio de alimentación, para que asistan a una capacitación que se va a dar del 1 al 5 de abril de este año. La capacitación se va a dar en Escuela Quito, en el horario de 8 de la mañana hasta las 12 horas 30, en Escuela Quito. Las inscripciones van a empezar desde el día de hoy hasta el 27 de marzo en la UTE, así que tienen que llevar la copia de la cédula, certificado de votación, que es la que les acreditan para poder asistir a dicha capacitación. También es parte importante, también para las personas que están en el área privada, porque también se les va a estar pidiendo también este tipo de certificados a las personas que están al frente de un servicio de alimentación, que es parte importante. Aquí vamos a hablar de ciertos tipos de temas, contaminación alimentaria, manipulación, la parte nutricional, que es parte también importante, porque estamos viendo que ahora nuestra población está teniendo muchos problemas de salud, obesidad, dislipidemias, entre otras complicaciones. Entonces, por eso es que buscamos a través de este tipo de capacitación que la gente ya vaya cambiando sus hábitos alimentarios y de esta manera pues erradicar poco a poco estos males que acabo de mencionar. ¿Cuántos días va a durar esta capacitación, licenciada? Cinco días, del primero al 5 de abril de este año en curso. Así que por favor queda la invitación pues para que ustedes asistan y de esa manera pues buscar la manera de que cada una de estas instituciones tengan y cuenten con un certificado de este tipo, que lo está dando el Ministerio de Salud Pública y también en conjunto con el Ministerio de Educación. Licenciada, sin este requisito no podrán atender los señores en los objetivos de trabajo, o sea, en los bares. Claro, por eso que es parte importante. ¿Es una obligación? Es una obligación, es más o menos como la cédula para una persona. Así que se recomienda, pues por eso que estamos ahorita aprovechando que a través de este medio de comunicación hacer este tipo de invitación para que la gente pues acuda y si es posible también público en general, que también es parte importante también enriquecerse de conocimiento. ¿Las personas que van a estar dando esta capacitación, de dónde vienen? ¿Son de Cádiz Arenillas? ¿De aquí en el área 6? Verá, tengo el cuento con la capacitación de una persona que también es fuera del país, que ha tenido una experiencia en Europa, también de personas también de aquí y también de Machala. Entonces también quién va a estar al frente, pues quién les habla, pues Carolina Intrego, la nutricionista, entonces vamos a tener un certamen bastante bueno y siempre es bueno estar actualmente innovando, cambiando, que es parte importante. Del 1 al 5 de abril, de 8 a 12 y media, por favor, copia la cédula certificada de votación en la UTE y la capacitación va a darse en Escuela Quito. Así que quedan cordialmente invitados. Gracias.